Entrevista informativo fin de semana. Nueve de la mañana con once minutos hora del centro del país seguimos en el informativo de fin de semana y tenemos hoy una visita especial en el estudio aquí en cabina de el Heraldo Radio. Agradezco querida Carla de la Cuesta, actriz, comunicadora, y presidenta de la fundación a las abiertas por esta visita y sobre todo en fin de semana. Qué gusto tenerte aquí y ya quienes nos escuchan del otro lado, bueno, es probable que usted recuerde a Carla de la Cuesta como una de las víctimas del clan Sergio Andrade y Gloria Trevi, pero su historia no terminó ahí. Ella decidió a partir de su experiencia crear una fundación que ya lleva más de doce años, Carla, y que ahora se dedica a ayudar a víctimas de violencia y abuso sexual, entre otras cosas. Buenos días. Así es, querido Alejandro, muchas gracias por el recibimiento en este espacio tuyo tan importante. Y bueno, sí, justamente por eso mi fundación se llama Las Abiertas, porque creo, creemos que todas las personas podemos reconstruir, digamos, los pedazos de nuestra historia y juntarlos para un propósito importante, ¿no? Y en mi caso, bueno, tuve la suerte de haber encontrado una forma en eso, ¿no? En que mi historia se convirtiera en mi propósito y que a las abiertas sea una plataforma para poder prevenir sobre temas tan dolorosos como el abuso sexual, pues tanto infantil como en adultos. Los seres humanos tenemos un gran valor, no solamente cuando somos niños, también cuando somos adultos, y por supuesto, que la violencia sexual puede escalar a niveles muy graves hasta llegar a algo tan doloroso como la trata de personas, ¿no? Que también es uno de los temas que estamos tratando de visibilizar, porque creo que hay todavía muy poca comprensión sobre estos delitos, ¿no? Ahora, el próximo mes de julio precisamente estamos en esta fecha importante para visibilizar esta problemática, en donde desafortunadamente México tiene graves problemas al respecto. Tenemos graves problemas, y fíjate, es muy delicado comentarles que, fíjense, hay una relación muy grande entre la trata de personas y el abuso sexual infantil, sobre todo hablando de la trata de personas con fines de explotación sexual, porque a la gente que nos escucha quiero decirles algo, la trata de personas no solamente es explotación sexual, nosotros tenemos una ley fantástica que no se usa, pero es fantástica, que contempla 11 tipos de fines de explotación, no solamente como les decía la explotación sexual, también por ejemplo, los trabajos forzados, la explotación laboral, la mendicidad forzada que pasa delante de nuestros ojos todos los días, vemos niños que generalmente están coercionados, que están controlados, que tienen que entregar todo lo que se les, se les da, también eso es una forma contemplada como trata de personas, un fin de la trata de personas, el tráfico de órganos, otra cosa que hoy es muy común, Alex, que cada día lo vemos más y más y que también contempla nuestra ley como un fin de la trata de personas, es el reclutamiento de menores para actividades delictivas, cada vez vemos más niños que salen de sus casas por su propio pie, porque fueron convencidos por bandas de delincuencia organizada y se trasladan y su vida ya no tiene regreso, sin embargo, por supuesto que sigue siendo la explotación sexual pues la más conocida, la más fuerte y la más normalizada, porque todos creemos que las chicas, las personas que están en una situación en las calles o en algún lugar están ahí porque quieren, pero hoy sabemos que al menos el 90% de las personas que vemos en una aparente situación de prostitución, realmente son víctimas de trata de personas, o sea, están siendo explotadas, 90% Alex, entonces si tú vas y pagas por estar con un ser humano, puedes estar 90% seguro de que es una persona que está bajo un esquema de explotación, pero además fíjate que otra estadística tan importante, al menos el 90% de las víctimas o de explotación sexual o prostitución son sobrevivientes de abuso sexual infantil, o sea, es una niña que se sembró, que fue abusada y que se sembró la violencia sexual en su ser y entonces cuando creció, normalizó esta violencia sexual, por eso es muy importante, yo siempre les digo, si tú compras por estar con un ser humano, no solamente estás seguro 90% que está explotada, sino puedes estar 90% seguro que primero fue una niña abusada sexualmente, y yo creo que eso debe de dolernos, debe de concientizarnos de una manera diferente. Ahora, nuestro país no está haciendo nada realmente importante, y eso es lo que es doloroso, ¿no? Ahora, lo que también, no solamente eso, sino lo que documenta en su momento la periodista Lidia Cacho, que por cierto está exiliada en España, después de haber denunciado toda una red de pederastía de estos problemas graves para nuestro país, pues demuestran el entramado que hay ahí, y donde la liga es muy poderosa, porque están personas millonarias, personas con poder político, el sistema judicial, entonces a veces levantar la voz, hacer señalamientos, sirve para que ahora te violenten de otra forma. Totalmente. Y acaben con tu vida, con tu reputación, que en el caso de Lidia Cacho, después de haber documentado todo con pruebas, pues tuvimos esta, esta historia que se escribió, donde todo el poder de Estado se ejerce sobre ella, y que nuestro reconocimiento por la fuerza que tuvo para enfrentarlo, y que el tiempo le dio la razón, y la colocó en otro lugar, pero cuántas personas no logran hacer eso, cuántas personas se quedan, y que también es el caso tuyo. Por supuesto, por supuesto. Te volvieron a reconstruir tus alas, te volvieron a salir alas, pero quienes no pueden hacerlo. Eso es algo muy triste, y fíjate que incluso en el caso de las víctimas de Zúcar Curi, yo creo que, te lo digo por experiencia, por cercanía con algunas de ellas, yo creo que aunque él murió, pues digamos en prisión de una u otra manera, las víctimas se quedan sin esa sensación de verdad y justicia que anhelaban, porque había un entramado alrededor de Zúcar Curi, que fue, pues, que el Estado mexicano hizo caso omiso, ¿no? Porque nunca es una sola persona la que comete el delito, tú no puedes como persona única, unilateralmente, crear semejante entramado, y todas las personas a su alrededor quedaron, pues, impunes, y esto es algo que es doloroso, y creo que es algo que también duele en nuestro caso, y en muchos, yo creo que en la mayoría de los casos que podamos escuchar, si es que acaso tienes la suerte de haber tenido un poquito de justicia, pero generalmente nos vamos a quedar sin justicia, ¿no? Y hablas de poquito de justicia con todo el conocimiento, quiero solamente decir algo breve en torno, como contexto, para que algunas personas de la audiencia, que son muy jóvenes, que no conocieron tu historia, solamente decir que fuiste víctima del clan a partir de engaños, de que siendo integrante de un club de fans, pues, te enganchan con la idea de que te van a ofrecer conocerte artísticamente, con grandes posibilidades a construir una carrera, pero al final de cuentas te meten en un entorno en donde te secuestran prácticamente, y deciden ellos qué hacer con tu vida. Es correcto. Y te sacan del país, vives la esclavitud, no solamente en México, sino en otra parte del mundo, y que cuando, por fortuna, esa poquita justicia puede rescatarte, gracias a la Interpol, ¿qué significa para una víctima ver después que sus victimarios, sus depredadores, obtienen la libertad? Porque solamente estuvieron cuatro años y medio en presión. Yo creo que es peor incluso que el propio delito, ¿eh? Te lo digo y lo veo no solo en nuestro caso, sino lo veo en las víctimas que conozco en general de otros casos, puede doler más. Y de hecho te voy a decir algo que no he dicho en ningún lugar, porque apenas esto va a salir el día lunes, o sea que, mira, quedó justamente... No das una premisa. Les voy a dar una exclusiva así de premisa que todavía no he dicho en ningún lugar. El lunes sale a la preventa mi libro que se llama todo a la luz el caso criminal que México dejó en la oscuridad, que es justamente el análisis del expediente de una tonelada, Alex. Una tonelada pesa el expediente de nuestro caso en Chihuahua y desmenucé, porque soy abogada, desmenucé en varios años y con la ayuda de muchos abogados, todas las omisiones del Estado mexicano, claras, contundentes, concisas, todas las omisiones del Estado mexicano a nuestro caso y porque es un caso que realmente debe dar vergüenza como Estado. Y también hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 10 víctimas y 10 familiares de las víctimas, una queja contra el Estado mexicano por sus omisiones. ¿Te volviste abogada motivada por tu historia? Motivada por mi historia y también porque soy activista y la verdad es que no quería quedarme solo con la gran experiencia que tengo con otras sobrevivientes como activista, mi experiencia personal, sino tener los elementos jurídicos, técnicos para hablar. ¿A qué edad te tendieron esta trampa? ¿A qué edad recuperaste tu libertad? ¿Y cuántos años después crees que si bien yo creo que no se supera del todo porque siempre queda ahí y a lo mejor el trabajo que haces precisamente en esta fundación es hasta como terapéutico todavía. ¿Cuántos años pasaron para esto recobrar más o menos una vida entre comillas normalizada? Híjole, pues pasaron demasiados años, fíjate, simple y sencillamente a pues a los probables presuntos responsables los detuvieron en el año 2000 y estamos en el 2024, yo tengo 12 años con mi fundación, pero sin embargo de estos 12 años no creas que yo he estado como me ves ahora como entera, ¿no? Yo empecé siendo activista, pero con una debilidad muy grande en mi, digamos en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser, ¿no? Y entonces yo no podía hablar, yo nunca me hubiera presentado una entrevista y no hubiera sido capaz de escucharte, preguntarme, no, no, no. Eso es algo que para mí ha sido un tema dificilísimo y que es parte de lo que abordo en el libro, el cómo para las víctimas romper el silencio es brutal. Tienes miedo, tienes angustia, tienes dolor, tienes demasiadas barreras y generalmente tienes mucho miedo todavía de tus victimarios aunque ya no estés presa y eso es algo, tienes una desconfianza absoluta de las autoridades, sabes perfectamente que hay un entramado político y déjame decirte algo fuerte, los medios de comunicación, gracias a Dios, hoy no todos, hoy hay muchas posibilidades, pero el medio del espectáculo y los medios de comunicación son no solamente cómplices por omisión, sino realmente pues como propios perpetradores y lo hemos visto en el mundo entero, como cada vez salen más casos y casos, de hecho la ONU se acaba de pronunciar en su última reunión de derechos humanos, en donde tenemos que poner los ojos en las víctimas del medio del espectáculo, porque parece que ser víctima del medio del espectáculo es que fuiste víctima con Oropel, con... y no, nuestro caso está siendo llevado a la Comisión Interamericana porque estamos hablando, como tú lo dijiste, de manera acertadísima, no decimos que vivimos esclavitud porque se oena bonito, sino porque tenemos todos los elementos internacionalmente para poder demostrar que vivimos en total y absoluta esclavitud y que el Estado mexicano hizo caso omiso. ¿Qué te ayudó o quién te ayudó a enfrentar las circunstancias, a poder recordar las cosas de frente y a tener una nueva vida, a poder enamorarte, a poder seguir adelante? ¿Nos lo cuentas después de esta pausa? Claro que sí, Ale. Vamos a una pausa y regresamos con Carla de la Cuesta. Nueve de la mañana con treinta y un minutos, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana, estamos en una conversación interesante con Carla de la Cuesta, ella es activista y próximamente el día lunes se va a dar a conocer la venta de su libro, este es tu primer libro, Carla. Mi primer libro, la verdad que tardé muchos años en hacerlo porque te digo, imagínate revisar una tonelada, literalmente no creas que estoy diciendo. De expedientes. Una tonelada es real, primero conseguimos los primeros 500 kilos y después los segundos 500 kilos. Ir armando el rompecabezas, pero además irlo viviendo y irlo experimentando y ir metiendo el dedo otra vez en la herida. Otra vez en la herida, eso fue muy tremendo, pero a la vez me trajo mucha sanación porque pude entender todo. Yo solo al estar en un contexto que es idéntico al que hoy se viven en las víctimas de trata de personas, al estar en un contexto donde lo que hacían era que no pudiéramos hablar entre nosotras, que no pudiéramos tener acceso a todo lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces yo hay muchas partes que no había entendido a profundidad. Cuando yo leí los testimoniales de 11 víctimas a los que el Estado mexicano hizo caso omiso, entonces yo, de este grupo coercitivo, nosotros todas declaramos, todas dimos nuestro testimonio ante las autoridades que no les importó, ¿verdad? En lo más mínimo lo que les estábamos contando. O sea, veníamos cinco chicas con un bebé bajo el brazo, o sea, todos recién nacidos. O sea, no se entiende qué estaba haciendo la autoridad judicial principalmente porque la autoridad ministerial hace un trabajo importante donde hay una tonelada de material, ¿verdad? Pero la autoridad judicial pues toma decisiones que no se comprenden y lo vamos a revisar no desde mi punto de vista como víctima y que digas, ay, Carla, está muy triste. No, yo te hice todo el análisis de los tipos penal jurídico, de qué eran los tipos penales, los recursos nacionales de derecho interno y de derecho internacional que permitían que el caso se juzgara de una manera completamente diferente porque nadie va a poder decir con las pruebas que ahí tengo y con toda la evidencia jurídica que esto no se podía resolver y se debía resolver de otra manera y por eso no solamente sacó a la luz este libro sino además, te digo, llegamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con más de diez víctimas pidiendo que el Estado mexicano entregue cuentas de por qué hizo lo que hizo, ¿no? A ver, hay tantas cosas que hay que preguntar, el tiempo es corto, pero ahí vamos, vamos a ir cerrando. Ya me adelantaste prácticamente una partecita de la pregunta que se quedó antes de irnos a la pausa, de qué o quién te ayudó, porque uno necesita siempre el acompañamiento para la sanación y para salir adelante, para reconstruirse y en tu caso, como llamas, para que te salgan nuevas alas, pues parte de, incluso de esta revisión, de tocar este fondo, de ir a tu origen del mal y del daño que te hicieron, pues eso seguramente fue y a la hora de arrastrar el lápiz, pues fueron fluyendo las cosas, seguramente fue una parte. ¿Qué más y quién más fue clave en esta reconstrucción? Pues mira, título personal, abriéndoles una parte personal de mi vida, pues yo retomé una relación con Dios, que yo pensaba que obviamente era imposible que Dios existiera, porque pues no podía estar pasando lo que había pasado por tantos años, y entonces retomar esa parte. Estaba enojada. Estaba enojada, yo decía Dios, si existe tiene que ser un señor loco, demente, ¿no? Bueno, retomé esa parte espiritual que me dio la fuerza, porque es una lucha fuerte la que hemos llevado, y eso es lo principal. El amor de mi familia, Alex, es vital, y sin mis padres no hubiera, no podría estar aquí. El amor de mi hija, porque llegué con un bebé en brazos, que tenía que salir a sacar adelante, no podía yo decir, me tiro a la desgracia, tenía que sacarla adelante, y sin duda el amor de mi esposo, que pues también debo decirlo, sin mi esposo no podría hacer todo lo que he hecho, porque pues siempre necesitas alguien a tu lado, que no siempre puedo hacerlo sola, pero es mucho más fácil acompañada, ¿no? Y la verdad que ha sido maravilloso, porque también ha sido un gran padre para mi hija, entonces, y ha sido un soporte para mí muy grande, y no puedo dejar de lado decir que un grupo de activistas contra la trata de personas importante que me ha respaldado, que me ha dado la fuerza para entender mi historia, un grupo de abogados importantes que me han tendido la mano, y que sin ellos tampoco podría hacer absolutamente nada de lo que hago realmente. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le darías a las jovencitas para cuidarse de personajes manipuladores y que puedan ser psicópatas o en serie o en la vida cotidiana uno a uno para evitar caer en estas trampas y en personajes malvados como Sergio Andrade? Fíjate que yo recientemente en Alas Abiertas lancé un curso que se llama La violencia de cero a cien, y una de las cosas que explicamos, y también lo explico en el libro, es que no nos fijemos solamente en que solo el hombre me puede hacer daño. Generalmente los grupos coercitivos, los grupos delictivos, tienen mujeres como aliadas, porque es muy fácil confiar en otra mujer. Tú piensas, Alex puede ser muy malo, pero Mónica imposible, ¿no? Es una santa. Pero entonces yo con Mónica me abro, porque yo la veo mujer, la veo como yo, digo, ella es capaz de hacerme daño, y yo no sé que ella está actuando para los fines de otra persona, ¿no? Por ejemplo. Pero esto es muy común en los grupos de este tipo, si tú ves Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, si tú ves Ranier, que es el caso de Nexium, estaba rodeado de mujeres que cumplían con su propósito, si tú ves La luz del mundo, que son todos estos casos muy públicos, tenía otras chicas sirviéndole, etcétera. Todos estos casos tienen esa connotación. ¿Y por qué te lo digo y por qué es importante? Porque si creo que solo un hombre va a venir a hacerme daño, tengan cuidado con las personas más angelicales, las más profesionales, las más. Las niñas como tú, que crees que son como tú y que no va a pasar nada. Porque ella está ya. Una niña como yo, ¿qué te puede hacer? Fíjate, por ejemplo, un caso en la Argentina muy famoso de Pablo Salúm, a su mamá la captan otras chicas que le llegan a decir, otras mujeres que le llegan a decir, tú necesitas sanarte porque tienes una enfermedad muy grave, yo sé cómo ayudarte. ¿Cómo vas a desconfiar de otras mujeres que te vienen a contener? Y en realidad le estaban llevando a este grupo delictivo, coercitivo, que a la postre sigue siendo una cosa que ha causado un dolor tremendo en la Argentina y en el mundo, donde obviamente el sector político y del espectáculo también está totalmente coludido, etcétera. Entonces, abramos los ojos a todas estas formas en las que el mal puede llegar a nuestra vida, porque si no, no vamos a poder protegernos realmente, ¿no? Uy, pues nos dejas y sobre todo a las chicas y a los chicos también. Y a los chicos, por favor. Porque no están exentos del mal de estos depravados, de las trampas que hay en torno para seducirte, para aventarte la carnaza y ir jalando el hilito y no caer en sus dientes filosos. La experiencia tuya has hecho que no sea de balde, desafortunadamente te tocó vivirlo, pero pues te has reconstruido y ahora puedes llevar la voz. Y yo creo que este compendio de información que nos ofreces después de una tonelada de análisis de un expediente jurídico y de muchas aristas, pues va mucho más allá del espectáculo y son distintos subtemas los que atraviesan tu historia, porque son las redes de complicidad. Cien por ciento. La falta de justicia. Cien por ciento. La forma de engancharte y obviamente la experiencia personal que has tenido, pues para llegar hasta aquí y poder dar la cara a los periodistas preguntones como uno. No, muy respetuoso. Que no puede uno con todo el respeto se hace, porque al final, pues es un contexto y hay que ponerlo en la mesa y qué bueno que estés fuerte, que estés mejor que nunca para enfrentar lo que viene y que nos des este legado que va a salir a la luz, a la luz el próximo lunes y que tiene como título. Todo a la luz. Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad. Todo a la luz. Carla de la Cuesta, actriz, comunicadora y presidenta de la fundación Alas Abiertas. ¿Dónde te podemos seguir? Por favor, búsquenos también, por favor, en alasabiertas.org. Ahí van a encontrar muchísima información en Instagram y todas las redes como Carla de la Cuesta y como alas abiertas. Y nada más déjame decir una cosa rápido. No solo los niños y los adolescentes son propensos a caer en estas redes. Los adultos son súper vulnerables aunque ustedes no lo crean. Y no es solamente la gente, oye, de escasos recursos, no sé qué, estaba muy tonto. Vean, por ejemplo, el documental de Nexium, como todos eran personas súper poderosas. Y estaban atoradísimos porque les nublaron la vista, les nublaron del entendimiento y no entiendes cómo. Mi frase que siempre digo en todas mis conferencias es todos estamos expuestos porque todos tenemos algo que nos hace vulnerables. Muchas gracias, Carla de la Cuesta, por haber venido aquí a la cabina del Heraldo Radio y al informativo de fin de semana. Te seguimos en tu próxima presentación del libro Todo a la Luz, de Editorial Grijalvo. Saludos a nuestros amigos, a Andrés Ramírez, a Enrique Calderón, de la Editorial Grijalvo y otras más bajo el sello. Es el sello de Grijalvo, pero de la familia PEN. PEN. Muy rano, sí. Cuídate mucho. Gracias por recibirme, qué gusto.